A concesión, con un contrato, con recursos públicos puestos para que el transporte cumpla el servicio público que le corresponde para trabajar, para ir al médico, para ir a estudiar, para ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Todos los río Cuartenses estamos cargados de expectativas por este cambio, pero supongo que las mayores expectativas deben estar en quienes viven el día a día, el hora a hora, el minuto a minuto con la llegada de la nueva estructura en la empresa SAT. Vamos a saludar con Florencia y Garza, a Luciano Aguirre, que es el vicepresidente de la empresa, que a partir de mañana tendrá que implementar los cambios en el sistema de transporte. Luciano, buen día. Guillermo Jeremia lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo lo están viviendo empresarialmente? ¿Qué cargas de expectativas tienen? ¿Están tranquilos? ¿Es un desafío para la SAT lo que se viene? Es obviamente un desafío, estamos 100% abocados a esto, confiados en que el resultado es positivo, por eso se hace el cambio, por eso se decide reestructurar el transporte en la ciudad y creemos que es lo mejor para todo lo que es el sistema y para lo que va a ser el usuario del colectivo. Generalmente los cambios traen aparejados algunas consecuencias, pero creemos que va a ser muy positivo. ¿Cuánto tiempo cree que tardará la sociedad en acostumbrarse al nuevo sistema y ver su potencialidad, concretamente notar mejoras? Y creemos que el tiempo no lo podemos dar específicamente, pero creemos que es un sistema bastante ágil, hay mucha información, hay mucho lo que es la app para que la gente se pueda manejar bien y pueda tener información en el momento, o sea que creemos que va a ser cuestión de poco tiempo. ¿Poco tiempo es? ¿Un mes, una semana, 15 días? Eso pensamos que calculamos en la semana que viene y la próxima ya más o menos va a estar todo más o menos encaminado porque ha habido mucha información y se facilita lo que es la app, perdón, que es muy interactiva y la gente la va a poder usar mucho. Igual se reparten libritos con información a las personas mayores que son por ahí las que tienen menos acceso a la tecnología o no menos acceso, sino que por ahí les cuesta un poquito más. Pero creemos que va a ser bastante rápido. Luciano, ¿en dónde están repartiendo esos libritos? Porque lo planteábamos ayer que nos parecía que faltaba información, difusión masiva, más allá de la disponibilidad de la información digital en la página web por ustedes establecida. ¿Pero en dónde se están distribuyendo esta información gráfica? Se están distribuyendo libritos en todo lo que es la Plaza Roca, en el kiosco parisino, en el CES, que es un centro de carga y recarga de nuestra tarjeta, y los interactores van a andar por todos los colectivos repartiendo. ¿Y esto no debió hacerse antes? Disculpame, Guillermo. Se nos va a agregar también gente del EPU, muy importante, que también nos van a colaborar con eso y van a repartir. ¿Esto no debió haber sido hecho antes, Luciano? Esto se fue haciendo a medida que fue organizándose todo el diagrama y haciéndose. No es algo sencillo cambiar un sistema completamente. Se fue haciendo primero, obviamente, con el sistema de Córdoba para poder tener una buena coordinación, y después, en base a eso, recién se pudo ir repartiendo la información concreta. Luciano, ¿ha probado las líneas? Porque una de las cuestiones que no se observaron es la convivencia de los dos sistemas, como para que la gente se han acostumbrado. ¿Ustedes merituaron si era posible hacer circular las nuevas líneas con letras, o sea, en reemplazo de los números, en simultáneo con las líneas actuales para notar la diferencia? ¿O creen que eso alimentaría la confusión? No, creemos que alimentaría la confusión totalmente. Sería un trastorno para todos. Realmente sería muy complicado. Aparte, obviamente, el sistema necesitamos hacerlo que funcione de una sola manera, o sea, o con letras, o sea, no puede funcionar en paralelo ambos sistemas, el actual con el nuevo. ¿Y los choferes van a hacer por primera vez su recorrido mañana mismo, de los troncales y de las restantes líneas? A los choferes se les hizo capacitación, se les hizo charlas instructivas, ellos van a ser los primeros informantes de lo que es el sistema, ante la gente, cuando el pasajero suba, obviamente, van a ser ellos los primeros que le den la información, porque se les ha dado charla y saben bien cómo es el recorrido y el sistema. Florencia. Tengo un par de consultas, Luciano. La primera, de hecho, ya nos están preguntando en las redes, por ejemplo, cuál sería el 1 rojo y demás. Esto de que van a pasar de números a letras, ¿hay alguna lógica para no estar preguntando uno por uno? Sí, te explico cómo va a ser más o menos. El tema ahora van a ser troncales y ramales, ¿sí? Los troncales van a ser las líneas que corten la ciudad en cruz, en forma de cruz, de norte a sur y de este a oeste, que serán cuatro, serán el A, el B, el C y el D, ¿sí? El A y el B van a ser lo que era la línea 1, ¿sí? Que van a ir de lo que es el barrio Alberti al Golf y viceversa. Y después el troncal D y C van a ser los que eran la línea 2, ¿sí? De banda norte al Hospital Viejo. Ahí va a haber una diferencia que el troncal D y el troncal C van a cortar en la plaza, ¿sí? Porque no tenemos forma de pasar por frente de la catedral por el amontonamiento de vehículos y después agarrar constitución por cerca de Rivada, bien imposible. Entonces, esos troncales que van a ser el C, que venga del lado sur, va a llegar únicamente hasta la plaza y ahí va a volver. Y el D, que va a ser el que venga de la universidad, por más que lo deje de haber, va a llegar a lo que es Plaza Roca y va a volver ahí, no va a continuar. En cambio, el A y el B, que van a ser los que vayan de este a oeste y de oeste a este, esos sí circularán por Buenos Aires y San Martín, directo uno para el barrio Alberti y el otro para el Golfo. Bien. Y después los ramales serán las líneas que anden por barrios, llevando a la gente a los centros de transbordo. No necesariamente la gente va a tener que bajarse en un centro de transbordo para tomar otra línea, ¿sí? Podrá tomarse una línea, por ejemplo, subirse en una línea y poder bajarse en otra parada donde pase otra línea sin ningún problema. No necesariamente tiene que ir a los centros de transbordo, ¿me explico? Sí, sí. Y la otra consulta que tenía, es algo que preguntamos recurrentemente, pero nunca obtenemos bien el dato, es respecto a las unidades, la cantidad de unidades para personas con movilidad reducida. Sí, eso, bueno, como sabemos tenemos líneas más o menos puestas donde generalmente nosotros accedemos a la gente que por ahí tiene movilidad reducida y hemos puesto en contacto muchas veces con personas con este inconveniente y generalmente las líneas que son las más concurridas de esa forma, porque con la cantidad de unidades que tenemos no podemos por el momento contar con un coche para cada línea, se han puesto en las líneas que más sabemos que se usa esa posibilidad para que la gente tenga esa accesibilidad. Estamos dialogando con el vicepresidente de la SAT, el responsable de la empresa, Luciano Aguirre. Le he traslado algunas inquietudes de oyentes. Víctor, por ejemplo, el viaje de Barrio Alverde a Barrio Universidad y viceversa, ¿qué conexiones y en dónde? ¿Y cuánto tardaría ese viaje? Perfecto, del Barrio Alverde a la universidad, ¿sí? En el Barrio Alverde puede tomar el troncalá o el troncalá. Cualquiera de los dos pasa por Barrio Alverde. Bajarse en la plaza y tomar, que esto es muy importante, la línea U, que es una línea nueva, ¿sí? Es una línea que va a ser muy directa, que va a ir desde la plaza por Belgrano y irá por lo que es el puente Alverde, que se le llama, que es el puente Aveza, y irá por reforma universitaria y llegar a la universidad. Puede tomar ese o puede tomar el L o el I que pasan por la plaza y lo lleva al Barrio Universidad. Pero siempre tiene que subirse a dos colectivos, ¿nunca de Barrio Alverde a la universidad directo? No, no, porque la forma de mejorar, que era lo que más se pedía, que era la frecuencia, la única forma de mejorar frecuencia era de esta manera. Y obviamente había un, no digo un descontrol, pero había líneas que se sobreponían, había lugares donde los colectivos pasaban cada una hora, ahora no van a pasar como mucho más de 30 a 35 minutos, o sea, se ha mejorado mucho en ese sentido, pero la forma de, la solución para eso fue el transporte. En igual sentido le pregunto, una persona que viene del sur, del extremo sur, del barrio Las Ferias, por ejemplo, la zona del viejo hospital, y quiere ir al nuevo hospital, no puede ir en un único colectivo, tiene que venir hasta la plaza y ahí hacer un transbordo. Exactamente, repito, es muy poco lo que se pudo hacer de que la gente no tuviese que hacer un transbordo. En ese caso, por ejemplo, se tiene que venir en el troncal C, bajarse en la plaza y tomar el ramal Elis, que es lo que era el 18 en su momento, que va a lo que es el hospital nuevo. Bueno, un transbordo, pero con el mismo pasaje, el mismo costo. Lo que sí... El tema del tiempo que preguntaba el oyente. Exactamente, pero yo le preguntaba el tiempo, ¿cuánto tardaría en promedio un viaje? Estamos hablando... No, va a ser mucho más rápido y mucho más ágil que antes. Igualmente va a haber colectivos, de eso no va a haber ningún problema, porque como es un diagramo, no va a haber más de 5 o 6 minutos de espera, en el peor de los casos. Ahora, no pareciera, digo, es una percepción, al escuchar sus respuestas, ¿no?, e imaginarme un nuevo servicio. ¿No es como que el nuevo sistema está pensado prácticamente para sectores del centro y macrocentro de la ciudad? No, en definitiva se pensó para toda la ciudad. Hay lugares donde no había servicio y ahora se ha puesto. O sea, hay lugares que... Obviamente hay lugares más beneficiados que otros, porque no se puede agramar toda la ciudad. Se trató, se hizo lo mejor posible y en base a eso se hicieron que ninguna persona tuviese que caminar más de 5 cuadras hasta una parada. Dos últimas preguntas. Están ligadas con la cuestión del usuario frecuente. ¿Va a tener descuentos con la SATBUS? ¿Cómo va a funcionar eso? Esto funciona y como viene funcionando, digamos, con un abono que puede tramitarlo en el CHEF, es exactamente igual que antes. ¿Exactamente igual? Exactamente igual. Exactamente. Igualmente, en cada momento van a ser tres los transbordos, ¿sí?, que va a poder hacer la persona con un solo boleto. Es decir, va a subir en una parte de la ciudad, va a poder bajar, va a tener 40 minutos para tomar el colectivo. O sea, del momento que sube, son 40 minutos para tomar otro colectivo. Apenas suba el otro colectivo, se va a actualizar ese tiempo, esos 40 minutos. Así va a ser el sistema durante tres pasajes, que sería la totalidad de cuatro colectivos que va a poder tomar. No es que sea un solo transbordo que va a poder hacer con un solo boleto, sino que van a ser tres. Para ir finalizando, Luciano, ¿qué perspectiva tienen ustedes desde la recepción en la gente? ¿Están cargados de expectativas positivas o negativas? La verdad, Guillermo, nosotros estamos cargados de expectativas positivas. Sí, me refería más a lo que ustedes perciben de la gente, de los pasajeros. Bueno, a eso iba. Nosotros acá, en lo que es la empresa, hemos recibido llamadas, pero más que nada por el sistema actual, en qué cambió el horario de tal sistema tal, pero no una desconformidad ni tampoco una que la gente se encuentre perdida. Información hay, la gente está usando mucho la aplicación y eso está muy bueno, y creemos que va a haber una adaptación bastante rápida, como dice al principio. Bueno, ojalá que así sea. Cualquiera que tiene dos dedos de frente también comprenderá que esto no va a ser de un día para el otro. Y en ese sentido, deberemos adoptar la postura de ser pacientes ante una modificación. Pero también me parece que, y eso quiero preguntarle en el final, Luciano, si el contrato les da a ustedes flexibilidad por si el sistema después de probado no funciona o empeora la situación, ¿se puede volver al esquema anterior? ¿Puede haber otro modelo? Porque existe ese riesgo también, porque al no haber sido probado, no se sabe si lo que viene será mejor que lo que tenemos. Eso lo veremos a medida que vaya pasando el tiempo, Guillermo, y creemos que no vamos a tener inconvenientes, no va a ser peor de lo que hay. Se trató de mejorar y siempre con un ímpetu de mejorar y que la gente realmente tenga el servicio que se merece. No creemos que vaya a ser peor, peor que lo que hay. Agradecido de la respuesta, Luciano, muy amable. Gracias y ojalá que el sistema funcione en beneficio de todos. Nos queda la duda en la mesa respecto de si tomando dos colectivos se va a consumir menos tiempo que tomando uno solo. Sí, porque van a ser más directos los colectivos a lo que es el centro de transporte. Eso vamos a tener muy poco tiempo de llegada de un colectivo a otro y va a ser mucho más rápido de donde lo tome hasta el centro de transporte. Eso está planificado de esa forma. Luciano, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a vos, Cristina Hermann de Florencia. Saludos a todos. Luciano Aguirre, vicepresidente de la SAT. Mañana cambia el sistema de transporte urbano de pasajeros de Río Cuarto.